En Rusia, un país donde a menudo pasan cosas muy bizarras, acaba de nacer una de las bebés más gordas en el mundo, aunque aún se encuentra lejos del más grande registrado en el libro de récord Guinness, que pesó 10. 2 kilos.La bebé que nació en la localidad de Dagestan, Kiev, Rusia, pesa 6.3 kilogramos y según información de The Caucasus Post, ya está sufriendo algunas complicaciones en el oído, además de ser altamente propensa a fallas en el corazón o problemas con sus niveles de azúcar y enfermedades que se pueden ir desarrollando en una persona que sufre sobrepeso. La madre de 52 años dio a luz a esta bebé sin la necesidad de anestesia y fue parto natural, algo que ha sorprendido a la mayoría de la gente y sobre todo a los doctores, sin embargo, nos da gusto que la bebé no haya sufrido complicaciones al momento de nacer, ya que según los médicos, es muy peligroso dar a luz a un bebé tan grande o gigante. Los padres de la niña han tratado de mantenerse en el anonimato hasta ahora y de momento no han otorgado entrevistas a los medios.